Entonces, con esto que me cuentas, ¿es posible que una única persona desde su casa, vamos a decir, pueda publicar videojuegos y luego hablaremos de si puede vivir de publicar videojuegos? A ver, sí puede y, bueno, de hecho soy el ejemplo de que sí se puede. Lo que sí está claro es que no puedes hacer un juego, digamos, de lo que la gente llama como juegos grandes, que han hecho equipos. No llegas, ¿vale? Puedes hacer juegos medio grandes. Algunos de los juegos más relevantes o conocidos lo ha hecho a veces una persona en su casa, simplemente, pero es muchísimo trabajo. Estamos hablando de muchísimos años de iterar y tener motivación durante años para no abandonar un proyecto es una barbaridad. O sea, años enteros, levantándose cada día, puliendo el mismo juego, hay que tener una fuerza de voluntad bastante impresionante. Para no saber luego si va a funcionar o no. Efectivamente. Hay algunos juegos que, por ejemplo, siempre se habla como del caso icónico de Stardew Valley, ¿no? Bueno, sí, una persona que no le hace, o sea, estuvo su pareja manteniéndole durante el desarrollo y se dedicó muchísimos años y seguramente se recojó prácticamente, ¿no? Ya, ya ha conseguido eso. Sí, entonces, ahí es donde hay una línea. Es como decir, una persona puede hacer una página web en su casa, a ver si lo que vas a hacer es una página web chiquita de hacer información, pues sí, claro. En lo que no vas a poder hacer es Facebook. Claro. Pues es más o menos lo mismo. En Bioforward no vas a poder hacer un World of Warcraft, no vas a poder hacer, yo qué sé, Tony Hawk, es decir, no vas a poder hacer juegos grandes, pero vas a poder hacer otras clases de juegos que son interesantes, pues, de otra manera, ¿no? Sí. Y pueden tener salida comercial perfectamente. Lo que pasa es que ahí es donde tienes que plantearte que una cosa es hacer un juego y otra cosa es comercializar un juego. Son dos puntos totalmente diferentes. Y a lo mejor te encanta desarrollarlo, pero cuando llega la parte donde tengas que dar a conocer tu juego, si necesitas financiación extra para hacer ports, tienes que hablar con publishers, que son los que, digamos, que te dan o el dinero, o los recursos, o los contactos. Entonces, ahora poder comercializar tu juego o distribuirlo físicamente o en otras plataformas, o sea, es un mundo que lo mismo, ¿prefieres hacer tu juego simplemente tranquilamente para que lo fúen tus colegas o cualquiera que se cruce porque sí? Que también es totalmente válido. Puede ser un hobby como otro cualquiera. Sí, la verdad que es un mundo que a mí me cuesta imaginarme porque una de las partes que veo más complicadas es ya no solo el hecho de programar, que bueno, pues puedes aprender y al final es echarle horas, sino el hecho de que un juego sea lo suficientemente, no me gusta la palabra adictivo, pero lo suficientemente entretenido como para que una persona ha jugado más de dos minutos, ¿sabes? Mira, de hecho, me hace gracia que saques la palabra adictivo porque tengo, o sea, que hace poco un juego en Android que tuvo dos premios, el premio a la mayor rejugabilidad y el premio al juego más adictivo. Y Triaño, de hecho, está con la broma de que como gane un tercer premio a juego adictivo me retiro, o sea, me puedo hacer traga perras, tengo un futuro en esto. No, pero de hecho ni siquiera hace falta que sea como rejugable, adictivo o tal. Puede ser simplemente que quieras contar una historia muy interesante. Pero es verdad que resaltar ahora mismo en un mercado tan saturado como el de los videojuegos, con un desarrollo independiente, donde el momento en el que salga, digamos, estás compitiendo con equipos chiquitos, gente solitaria que yo sacaba 37 juegos, equipos grandes. Todo el mundo alrededor tuya está también sacando cosas y de repente sacas ahí tu plataforma chiquito o tu tal, es normal que cueste un poco posicionarlo. Pero bueno, ahí es donde, por eso digo que desarrollar un juego y luego posicionarlo es una cosa totalmente diferente. Y coincido en que hacer, digamos, la parte de marketing, que tu juego se conozca, planear una salida, hacerlo interesante, enviar tus notas de prensa, es incluso tanto trabajo como el propio desarrollo. Sí, suena complejo. Ya en las aplicaciones móviles, por ejemplo, por poner lo que yo más conozco, a nivel que son mucho más simples, ¿no? Que a lo mejor puedes sacar una aplicación, yo qué sé, dos, tres meses y no es demasiado compleja. Y ya hoy en día destacar es complicadísimo porque está todo muy saturado. En el mundo de los videojuegos, además, donde hay empresas enormes metiendo muchísima pasta para estar ahí arriba y que no se deje de hablar de ellas, el conseguir hacerte un hueco tiene que ser muy difícil. Sí, es muy común, por ejemplo, que cuando eres un desarrollador independiente, o sea, una persona sola, un equipo chiquito o un equipo mediano, lo que sueles hacer mucho es, por ejemplo, ir a conferencias de videojuegos, vas con tus juegos, se lo vas presentando a la gente, ahí haces contacto con publishers que te puede ayudar con la parte de comercializarlo. Por ejemplo, haces también contacto con otros desarrolladores porque nunca se sabe qué tipo de tratos puede salir de ahí y con el propio público, ¿no? Que viene, conoce tu juego y a lo mejor le da por poner boca a boca de compartirlo y de tal. Y es muy común ver, y personalmente también ha pasado, ir ciudad por ciudad enseñando tu juego a ver a la gente que le iba interesando.